Nuevamente el profesor Sholin acá para apoyarlos con las matemáticas ya que muchas personas nos están enviando sus ejercicios por el Facebook, por el Youtube ahora vamos a hacer una batería de ejercicios en la cual vamos a ayudar a otras personas a conocer más sobre la matemática hoy haremos este tema adicional llamado triángulos, veamos aquí nosotros tenemos una primera pregunta que dice hallar X si AB, el lado AB es igual al lado BC te pide hallar X si el lado AB es igual al lado BC cuando uno tiene y me dice que el lado AB es igual al lado BC significa que tenemos ante nosotros un triángulo isósceles un triángulo isósceles al tener un triángulo isósceles que dice lados iguales, anglos iguales ¿qué significa? si acá vale 55 grados acá también vale 55 grados ¿correcto? entonces ya tenemos nuestra propiedad A ¿qué consiste nuestra propiedad? la suma de todos los anglos internos en un triángulo es 180 grados diré X más 55 grados más 55 grados es igual a ¿cuánto? 180 todo lo que está dentro de un triángulo debe sumar 180 muy bien, sigamos acá decimos X más 55 más 55 110 grados igual a 180 grados este que está sumando pasa a res tanto sería 180 menos 110 ¿dónde X valdría cuánto? 70 eso sería la respuesta de nuestro primer ejercicio sigamos, a ver me pide hallar X lo primero que tienes que hacer es observar el triángulo mayor ¿no? este triángulo mayor en la cual tenemos alfa, beta, 80, alfa, beta ¿qué significa? que la suma de todo lo que está dentro la suma de todos los anglos que están dentro de un triángulo ¿cuánto suma hemos dicho? 180 perfecto ¿no? suma 180 ¿qué significa? que alfa más beta 180 más 80 grados más alfa más beta todo vale 180 grados ¿qué tengo acá? 2 alfa más 2 beta igual esto pasa a restar ¿tendríamos cuánto? 100 grados ¿cierto? ¿qué más tenemos acá? dígame 2 alfa 2 beta y 100 ¿tiene mitad o no? muy bien si tiene mitad ¿qué significa? que alfa más beta es igual a 100 cuenta grado porque la mitad de 2 alfa es alfa la mitad de 2 beta es beta y la mitad de 100 es 50 ahora veamos esta partecita acá hay una propiedad que nos enseña lo voy a marcar para que te des cuenta mira a ver lo estoy marcando ¿te das cuenta? ahí está ¿cierto? lo estoy marcando ¿en qué consiste esto? lo voy a pintar para que te vayas dando cuenta ¿qué significa esta propiedad? esta propiedad me dice que la suma de 2 anglos internos que sería alfa más beta alfa más beta es igual a un externo que es x ¿correcto? x ¿cuánto vale alfa más beta amigos? 50 grados significa que x vale 50 a ver veamos la siguiente aquí tenemos si ustedes dan cuenta dos triángulos formando como una mariposa ¿no? como una mariposa ¿en qué consiste este sistema del método mariposa? consiste en que la suma de estos dos anglos que es 38 grados más 42 grados es igual a la suma de los otros dos anglos eso me da el sistema o el método mariposa ¿no? 50 grados más x grados sumo 80 grados es igual a 50 grados más x grados pasa a restar 50 sería 30 grados ¿igual a quién? igual a x ¿se dan cuenta o no? a ver estamos muy emocionados con los ejercicios a ver veamos otro acá tengo un triángulo observen un triángulo en que la suma de sus anglos internos lo voy a marcar para que me entiendan que la suma de sus anglos internos la suma de los anglos internos ¿cuánto suma? 180 grados ¿no? 180 grados ¿qué significa? que 6 teta más alfa más 80 más 3 alfa más 2 teta todo vale 180 grados ¿correcto? 6 teta más 2 teta 8 teta más alfa más 3 alfa 4 alfa y este 80 pasa a restar a 180 me quedaría 100 dígame 8 4 y 5 ¿qué tiene? ¿cuarta o no? muy bien sacamos la cuarta significa entre 4 significaría 2 teta más alfa ¿igual a cuánto? 25 grados ¿no? hemos sacado la cuarta ahora observa mírame como en antes hemos hecho ¿no? este triángulo lo pinto para que te das cuenta ¿qué dice? que la suma de dos anglos internos es igual al que está afuera que es el externo significa que alfa más 2 teta debe ser igual a ¿quién? a x perfecto ¿y cuánto vale 2 teta más alfa? acá lo tienes 25 grados es igual a ¿quién? a x ¿correcto? ahora pasemos ya al último ejercicio en la cual aparenta ser muy complicado este ejercicio hay que tener bastante criterio por favor al hacer este ejercicio a ver le ponemos letras ¿si? ¿les parece? a a a b b b c c c voy a enseñarles una y ustedes se van a ir dando cuenta como se trabaja primero la suma de todos los anglos internos implica que 3a más 3b más 3c es igual a 180 grados tercia a más b más c es igual a c 60 grados ahora observen les voy a pintar esta parte de acá para que se den cuenta miren ¿se dieron cuenta? ahí está esta es una de las propiedades que se usa ¿no? llamado método del pantalón o método del chullo o algunos le llaman el método del boomerang ¿no? muy bien ¿qué consiste? que la suma de este anglo más este anglo más este anglo que forma el boomerang el pantalón o el chullito que le llaman algunos la suma de esos 3 me va a dar este que está aquí que es Y les pongo la propiedad mírenme el método que nosotros aplicamos le decimos boomerang porque tiene forma de boomerang si es acá B y C el valor de X de acá ¿qué significa? que X es igual a A más B más C ¿qué significa? que 3A más C más B 3A más B más C es igual a quién? a Y ¿correcto? ahora observa date cuenta en Z perdón en Z observa mira lo que estoy marcando mira lo que estoy marcando observa observa muy bien ¿qué sería? 3B 3B más A más C más A más C es igual a quién? a Z perfecto ahora el que sigue mire esto ya cabe este boomerang ¿ve? ahí está el boomerang escondidito ¿no? ¿qué significa? que 3C 3C más B más A más B más A es igual a quién? a X perfecto vamos a sumar sería 5A más 5B más 5C ¿está usted? 3A más A más A 5A B más 3B más B 5B C más C más 3C 5C igual a X más Y más Z observa acá mira a ver ¿cuánto vale A más B más C? 60 o no pero acá ¿qué te pide? 5 veces A más B más C significa 5 por 60 300 grados es igual a X más Y más Z muy bien ojalá les haya servido este pequeño tutorial para que puedan apoyarse en algunas tareas que le dejan danos like comparte nuestros videos haz que más personas se suscriban para tener una nueva alternativa y no te olvides envíanos tus ejercicios para poderte ayudar ¡Gracias!